Se invita a todos los usuarios del agua potable de Atzingo, Sacasingo, Pozcoatzingo y a todo el público en general que quiera ayudar para que nos acompañen a chapear y reforestar el predio Los Siete Respiros, donde se encuentran los manantiales. Para este próximo domingo 13 de octubre a las 7 de la mañana, la reunión será en el centro de Atzingo, a favor de llevar machete y pala, y a los que no puedan asistir pedimos que nos ayuden con algo para tomar o comer. Todos debemos hacer esta gran labor, unidos por nuestro bienestar, domingo a las 7 de la mañana en Atzingo, zona centro, no se te olvide, es obligación de todos, porque todos la utilizamos.